Mundo, Masters of the Universe Hard Oaks ¿Estás con el capo? Hacía un rato que no aperturaba una figura de unos seis y esta fue muy loco hace muchas como desde noviembre que hoy la tengo, un desastre pasa que la están poniendo con el Lauritix así que, bueno, pasemos a aperturar ya estuve, te muestro toda la experiencia en Boxer pero ya estuve haciendo un adelanto no me acuerdo en el vivo de quien he estado no sé si de Abby, no me acuerdo te pasa a mostrizar la primera, creo que es la primera figura que compro de Mandos de Mandos una empresa muy loca, ¿eh? hace de todo, los chones hacen hacen vinilazos, o sea, ya había comprado el Mundo pero vinilazos, tipo, nada que ver vinilazos de todo lo que es la cultura pop no sé si lo compré de Castelvania, no me acuerdo cuál era pero re loco, porque también hacen muñecasos o sea, se han visto otras cosas y mirá que loco la tapa esta bueno, el guacho castillito ahí se ve de... no me acuerdo como se llamaba este castillo no sé si, de la montaña de las artiendas, no sé, ahí está Másteres de la Universo no, cuando vi esta figura o sea, toda la línea de Mondo está muy buena de los sesgos Edu a las putas no, no, pero mirá Hardouts Edu colecciona la línea clásica, ¿entendés? esto no tiene nada que ver pero, acá era igual de zarpada, ¿no? pero dije, este me lo tiene que editar Edu porque sé que es loco la copa mirá que bueno que está Hardouts me loco, me loco la copa de jorda que es medio un vampiro no sé, una onda tiene una onda medio este... no sé, un aire así vampírico yo sé que no tiene nada que ver pero tiene muy buena la cajita vamos a aperturar y el tema de esta línea, viste, qué sé yo, viste a mí me gusta Master Sword of the Universe trato de comprar más o menos lo básico como si te metés, viste, un agujero negro mal también pero, poné y compro, viste, los He-Man viste, los Skeletor y después alguna que otra figura que está buena como el Link Shore poné, no sé hay alguna que otra que está copada le doy más ah, me faltó mostrizar que esto trae todo un guacho ventanitis mirá esto es loco Hardouts es muy groso ok, es acá el líder de la Evil Horde de la Horda Maligna y era el antiguo maestro de esqueleto dice, es uno de los adversarios más dice infamous, es como famoso pero como malo o sea que sos famoso pero por todas las razones este no no sé qué sentido de una traducción ahí no me sale sí, es ser famoso pero por una razón mala o sea dice que fue lesionado por su pupil o estudiante Skeletor a Horda dice que lo lo atraparon ah, en una dimensión diferente y que se pudo escapar y planear su vengancia hacia Skeletor y toda Eternia dice al regresar con la Horda enemiga Horda juró destruir a Skeletor y también este eliminar a He-Man y el castillo de Grayskull en el proceso claro pero supuestamente él está acrapo de She-Ra claro él o sea Horda es el malo de She-Ra pero también es en el mismo universo porque claro viste que aparece en algunos capítulos aparecía He-Man igual dice que a la gente no le gustaba como He-Man estaba representado en los capítulos de She-Ra porque como que He-Man lo hacían como que era medio boludazo como que She-Ra lo tenía que respetar a fondo digo He-Man es el más grosso y me hacía She-Ra de rescatarlo a He-Ra cualquiera oye cualquiera no era plástico mal tiene esto boludo pero el tema de esta figura te vas a comentar con lo que aperturamos primero que es esto salpaba una figura de de Motu de 1.6 que nunca nunca lo que sí tengo la de bueno no sé si es de 1.6 para la de 12 putradas compré He-Man la verdad que lo mostré hace mucho en un video del showroom cacho de bestia que es como una réplica de lo original pero hecho en escala grande bueno acá te trae una basecita está linda ya la basecita tiene como una cosita ahí pero como que no se ve eso porque acá lo tenés que parar de este lado y este lado es liso que horror que no le pusieron esta superficie mira esto es liso digo malísimo tiene una formita ahí y te trae la capa del loco bacha telita bien la calidad hay unos ganchitos ahí ahí trae no sé si se ven ganchitos un lado liso y el otro lado todo medio como felpita este tipo de felpita esto es como todo lisito así que esto lo ponemos a un laditix y vamos a ver al loco que loco trae dos mira la figura y te trae las armutas aparte están muy gruesas las armutas vamos a mostrar las armutas la verdad que ya no que te la ponen estos ponemos te las cobran igual que en Hot Toys pero ahora que estoy viendo tan grosso o lo que pasa como son figuras basadas en en un cómico un dibujo animado historialmente es más como no tienen el realismo en Hot Toys está como más hecho a base de una persona real pero no tenés la ballesta esto es tan muy bueno mira entra esto tups 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 muy bueno eh tengo como una aragón no sé que me va a ser mira que bueno está esto no sé por qué mira que bueno está a ver el foco si me lo toma sin recapar mira nada en el foco puto ahí está una vez que eliminar la carga muy bueno el detalle eh un plástico de buena calidad se siente ahí está el bastoncito que esto se va a ensartar ¿no? esto tiene una guía está bueno ahí está tups y ahí queda mira muy groso muy bueno la basecita ahí en detalle a ver a ver a ver un cacho de bastoncito esto como debe tener esqueleto ¿no? que tiene un lo usa y agarrabolitics el agarrabolitics estos siguen haciendo ya viste las nuevas marcas ya están usando imanes viste ya todo guacho estos siguen con el agarrabolas que lo que el problema es que el agarrabolas es que esto a veces te marca la figura viste eso es lo malo pero bueno un tema de discusión así que tenés dos armotas están muy buenas las dos viste el palo este no sé cómo se llama y el la ballesta están muy buenas y había otra versión de este jorra con los colores del dibujo de la animación este viene con colores alternativos no sé si este está basado en el cómic la verdad que disculpenme mucha información le trae bocha de manitos es las manitas bastante acumuladas como además siempre tiene un poquito de flexión para agarrar las armotas todo y es que la entré mal porque había cacho de promoción ese es el tema de que quizás estas figuras no les entré de una porque están saladas viste tipo precio de hot sauce y se ven bien viste en foto pero ah miren estos son protección yo que carajo es este entonces está bueno que traiga protección porque a veces viste a ver esto como es tiene está está muy bueno pero es como tiene una pinta más de muñeco grande yo no lo que tiene lo que tiene un hot toys es como más realista ojo está buenísimo pero es como si si hubieras agarrado un muñeco y lo hubieras agrandado y y que se yo no se es como que todo o sea se ven ahí tiene muy marcadas las articulaciones ahí va o sea está buena la calidad pero es como lo que tiene la escala 1.6 de grosso es que ya tiene un punto de realismo viste y es como que ya la barrera de lo que es un muñeco a una a una foto a una persona real es como que tenés la persona en miniatura o sea está tan real viste esto siento que es como que nada más es un muñeco agrandado tranquilamente puede ser una figura de 1.12 y haber agrandado al haberlo agrandado no mejoró el detalle sigue teniendo viste se ha comparado ponerle con el los samuráis o sea el samurái parece en 1.12 no podés llegar a hacer ese detalle de lo que tienen los samuráis como o mismo de ciertas figuras de hot toys viste que en 1.6 tiene ese realismo que ya si vosotros damos una foto viste a veces no sé si es el actor real o es el muñeco pero bueno eso es lo que me dio la sensación esta figura o sea está muy buena pero el haberlo hecho en 1.12 no es que le dio más realismo no o sea le da o sea más tamaño nada más tipo como que o sea pero está está buena o sea no está mal viste está está muy bueno el personaje y todo el color este está muy bueno también mirá mirá que buena esto no me había dado cuenta quería mostrar que no tenés que sacarle generalmente a los hot toys le tenés que sacar esto y queda un cosito mini este ya te trae todo el coso ¿entendés? donde donde tiene la movilidad y esto es mucho más fácil sacar esto y meterle esto como ese dijo cualquiera el chiste pero no quería mostrar eso todas las manos te vienen así con esto está espectacular mucho más fácil ¿estás listo Ernesto? chan siempre decía un amigo BAM Hard Dogs Hard Dogs con el cosito este típico Masters of the Universe típico Masters of the Universe no muy buena está buenísima la figura el punto a lo que la crítica que le puedo hacer es esa es como que al ser unos 6 viste lo que generalmente tiene las figuras unos 6 es eso viste el realismo y acá en sí mucho no cambia sigue siendo lo sigo viendo como una una figura más un muñeco entendés más que pero o sea está buenísimo igual pero por eso el tema de cobrarlo igual de lo que salen los Hassois es como y lo bueno que tiene Hassois es eso viste le da un realismo gracias a la escala los tipos pueden hacer cosas una cosa más detallada pero yo creo que el Horder aquí este viste no podes hacer de 1 a 2 tranquilamente quedaría muy parecido pero bueno el tema que claro que estaba comentando que este lo compré en Saisho viste y lo que me sorprendió fue que lo habían puesto como a 30% de descuento y encima más no sé si el envío gratis creo que no tenía envío pero te hacían 30% de descuento y siempre uno lo bueno es ahí siempre tienes algún puntito alguna cosa y le descontás bastante y por el precio que lo pagué ahí sí por eso le entré es como que me duele viste armarlo como ya le mostré un poquito en ese detalle está bueno pero viste no pasa que también está basado en un mismo la pintura es bastante plana no tiene un súper viste pintura como decir bueno tiene un desgaste en la ropa qué sé yo no sé está bueno pero no llega al nivel de las de las grandes figuras de unos 6 viste es lo que me refiero pero bueno muy buena igual la figura de Horda está muy buena el medio cabez que tiene una calavera la cara una onda vampiresca viste con el color con el rojo de la capa también es una figura que está muy buena el enemigo mismo esqueleto ¿no? puede ser esqueleto y le va bien este color así gris viste con rojo está muy bueno así que hard doubts hard doubts pero con eso no tampoco quiero que lo tomen o sea si querés entrar a esta figura no te van a tragar está muy buena pero a lo que iba es eso viste que no no es que porque está en unos 6 viste le le beneficia o sea es una figura que en uno de dos igual hubiera estaba buenísima y no creo que que se yo no sé pero bueno muy grosa igual hard doubts es como que no te das cuenta es un muñeco viste eso las figuras la ventaja viste que tiene la figura de unos 6 es eso para ver más detalles se le puede trabajar más el esculpido la pintura viste ropita posta y es como que ¿entendés? esto parece esto se ve un muñeco y esto se ve un chabón en miniatura o sea es como es increíble eso es a lo que me refería hard doubts muy grosa espero que les haya gustado este y no una cosita quería decir antes de cerrar no solo saiyo sino Big by Saucers también está haciendo ofertas diarias viste todos los días agarra figuras diferentes y les baja precio y he visto ofertones hay un par de samuráis que los han puesto a mitad de precio y de marcas grosas como Qmodel vi que la cadáver se agotan de toque viste yo había había uno de la samurai que lo habían bajado mal no sé si más de 50 me acuerdo pero era el pie el jovencito viste el que tiraba con arco y flecha no venía no viene con mucho venía con la ropa pero igual la cosa que hay que estar atento si saiyo también todos los días es algo que no sé antes no lo hacían nada más las promociones las hacían poner en Halloween en Navidad Black Friday pero ahora todos los días están viste diferentes figuras y así viste hay un par viste que no pude resistirme y le entré pero hay otras viste también que estaban muy tentadoras viste pero ya no ya no no tengo más lugar ya no no además viste no hasta que no termine el showroom tengo que aflojar un poco de un desarpado viste pero bueno capos ese es un tema para otro día espero que el hardouts muy groso este así que bueno bueno gracias por mirar el capo no se la toquen mucho y nos vemos en otro video y tics hardouts big bye sauce sauce no se la toquen no se la toquen no se la toquen no se la toquen bien